Mail, o en su traducción al español, correo, para poder usar este guante, requerirás de la cantidad de 2000 slabs. En su textura, podemos ver que es de un color blanco, tiene unos detalles resplandecientes también, y su empuñadura es de este mismo, la textura de Mail es muy similar, o igual, a la de Deflex. Mail tiene un buen empuje, su fuerza es de 54, su velocidad es de 15, y su habilidad se llama, Inconveniente Mail, esta habilidad coloca una ventana emergente, a las personas cercanas a este, bloqueándoles la vista en la pantalla. Esta ventana emergente tiene un botón OK, que mata instantáneamente a quien haga clic, y un botón que cierra la ventana emergente, pero solo se habilita después de 5 segundos, También se puede usar el botón OK, para cerrarlo, pero solo después del call down, también hará un sonido al usar la habilidad. Su call down, lo que demora el poder activado es de 5 segundos, y lo que demora en regenerarse de nuevo, es de 20 segundos aproximadamente. El valor objetivo de Mail, es de, 7 de 10, ya que, este guante hará que la gente te apunte, pero por todas las razones equivocadas, dado que este se parece mucho a Default, las personas se dirigirán agresivamente a los usuarios de Mail, ya que piensan que es el guante Default, si alguien reconoce la diferencia entre los guantes, es probable que se dirija al usuario, debido a la molesta habilidad que este tiene. Su clasificación, es de, 6.5 de 10, debido a que, es un guante que te hará apuntar, ya sea que lo sepas o no, pero ignorando la orientación de este guante, tiene buenas estadísticas, y una habilidad bastante utilizable, y molesta, pero, no es tan bueno, ya que una vez que te diriges a la habilidad de Mail, aprendes que no debes tocar el botón OK, y luego simplemente se vuelve molesto, obteniendo una clasificación intermedia. El guante Mail, fue agregado a Slab Battles, el día, 18 de septiembre de 2021. Un dato, es que, este es uno de los 10 guantes, que pueden matar instantáneamente a los usuarios sin necesidad de sacarlos del mapa, los otros 9 son, Overkill, Deflex, Reaper, Potato, Megalock, Custom, Redactor, Pod, y Reverse. Otro dato, es que el sonido del poder de Mail, es de un meme, o audio, llamado, You Got Mail, el cual es el siguiente. You Got Mail. El Globe Mail, es muy similar a Default, una de las maneras de diferenciarlo es por la empuñadura, ya que la de Mail es de color blanco, y la de Default de color negro, también puedes hacerlo por la textura, pero necesitarías tener los gráficos, un poco altos para esto. Este es uno de los guantes más molestos, en mi opinión, ya que esperar 5 segundos, hace que te puedan matar fácilmente, y fastidia cuando hay varios de estos en un mismo servidor. Mail, fue bufeado, el 30 de julio de 2022, antes solía tener 50 de fuerza, y se la incrementaron a 54. Pasando a sus counters tenemos que, con el guante ZZZZ, podrías evitar el Mail, solo tumbándote con el poder, pero aún así te puede matar cualquier otro. Algo similar pasaría con Stun, solo que con este tumbarás a los que estén a tu alrededor, permitiéndote escapar la mayoría de veces. Magnet, también te podría servir para evitarlo, si es que lo calculas bien. Quizás Puser, te llegue a servir, pero debido a que algunos usuarios pueden atravesar la pared, debido al lag, esto podría no funcionar. El poder de Golden también, ya que con este eres invencible por unos segundos, más que suficientes para salvarte de Mail por el cooldown. Replica también podría funcionar, en ataque de defensa, pero igual te puede terminar matando cualquier otro guante. El defense también, ya que con su poder puede librarte de una muerte segura, así que este funcionará en defensa. Reverse, ya que este le revertirá el ataque a los que te intenten pegar, aunque solo será con el cooldown del poder, pero este dura algo de tiempo, así que te servirá. Shukuchi, este con su poder también te salvará, si te llegan a lanzar la ventana emergente. Woa, ya que con su poder alejara, a todos los que se encuentren cerca de ti. Adiós, debido a que te desaparece por unos cuantos segundos, desconcertando al Mail, y si lo calculas bien, te dará para quitar la ventana emergente a tiempo. Bloque, si es que llegas a pegar primero al Mail, lo bloquearás, salvándote de que te pegue, pero, aún así te podrá lanzar la ventana emergente. Page también, ya que este te da invencibilidad, y velocidad, por unos cuantos segundos, así que te vendrá bien. Woody es, ya que hará que no te pueda pegar, pero tú tampoco lo podrás atacar en contra. Slaple, este aparecerá un árbol, que alejará al resto de jugadores de ti, así que te podrás salvar de esta manera. Disarm, debido a que, este le quitará el guante a la otra persona, haciéndola vulnerable, y que la puedas matar más fácil. Y de resto los One Shots, tales como, God's Hand, Error, Deflex, y Overkill. ¡Gracias!